Amigos, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? Las John Fuss Denim están de vuelta. ¿Sabías que las primeras zapas John Fuss fueron de jean? Bueno, siempre apostando por sus orígenes y su historia. Por eso lanzaron la nueva colección Denim Club. Mirá a todos los modelos en www.johnfuss.com. Es tu primer gran paso que está por venir. Dale. Somos así como vos. Auténticos de pies a cabeza. John Fuss. Conseguilas en www.johnfuss.com. ¿Sabés qué, Juan Ignacio? El debate de John Fuss nos lo va a tirar a la tribuna directamente de Valentina. Sí, chicos, porque no saben lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? Los jóvenes de Argentina pensamos que para conseguir empleo la clave está en la apariencia física. ¿Piensan eso? Para conseguir empleo la clave está en la apariencia física. Y eso no solo lo digo yo. ¿Cómo estoy? Lo dice un estudio de la Fundación Forge, que dice que el 48% de los argentinos piensan que lo más importante es la apariencia física y el 29% piensa que si vos tenés un hijo o una persona a favor, eso afecta súper negativamente. A cargo, digamos. Claro. Si tenés un hijo o una persona mayor a alguien a cargo, que dependa 100% de vos, eso afecta negativamente a la hora de que te contraten. O sea, básicamente está todo el país al horno. No, y encima ni hablar que todos decimos que lo primero que te preguntan es si tenés experiencia previa. Cuando sos joven probablemente no la tengas. Ahora, espera. ¿Esto es una encuesta que le hicieron a los jóvenes? ¿Ustedes se sienten así si van a buscar trabajo? Yo creo que ya tenemos la respuesta de por qué hay tanta falta de trabajo en todo el mundo. No, pero igual fuera de juego yo conozco, por ejemplo, amigas que se han operado o han tenido cambios físicos para conseguir trabajos y lo han hecho después de la operación. O sea, fue como algo necesario. En el CV ponés, no sé, experiencia en tal lugar, tal operación, tal cosa. Qué fuerte lo que contás. Azul, vos sos mamá. Yo soy mamá. ¿Te pesa eso a la hora de buscar un trabajo? Un poco sí. Y justo ahora, siendo memoria, me di cuenta que, por ejemplo, el trabajo que tengo ahora, yo no dije que tenía un hijo para la entrevista. Se enteraron los días. Después no hubo ningún problema, lógicamente, pero obvié decirlo. Sí, sí, lo pasaste por alto. Así que es tremendo. Tremendo. ¿Alguno le pasó, chicos? ¿Alguno tuvo esta sensación? Me abro acá por si... Sí. Si sabés que ahora que Ine dice esto, me acabo de acordar que yo tenía dos amigas que se habían tenido de rubias para empezar a tener entrevistas de trabajo. Se tinieron para ir a una entrevista. Se tinieron de rubias. Pero porque lo decían los requisitos. No, porque como que algo de ellas las hacía percibir que si eran rubias, iban a tener más posibilidades de tener trabajo. Estamos al horno como sociedad, ¿eh? Estamos al horno como sociedad. Si vos decís, ponele que lo de los hijos está muy mal, pero mentalidad empresario, entre muchas comillas, para que no falte, ¿no? La apariencia. No vas a faltar por ser feo, lindo. O sea, ¿por qué te juega la apariencia? ¿Pero por qué pasa eso? ¿Por qué creen que pasa? A ver, ¿quién dijo chicos? No sé, a ver si hay alguien en el Zoom que debería hablar. Sí. Yo, me parece que en realidad los jóvenes llegan a esta conclusión por las personas a las que se enfrentan a la hora de hacer una entrevista, ¿no? En este caso, los empleadores son los que siembran esta idea porque prejuzgan a partir de una apariencia física. Me ha pasado de tener que hacer yo entrevistas para incorporar gente a mi trabajo y cuando se lo paso a mis superiores, lo primero que me han preguntado es ¿pero esta persona es la que tenía rapado acá al costado? ¿Es la que tenía dos bajos? ¿En serio? Sí, yo no lo puedo creer. Obviamente, eso me llevó a cuestionar un montón de cosas, a decirle a esa persona. A mí me encantaba cómo se desenvolvía, toda la experiencia que tenía o no, no importa, pero va más allá de su pelo, de su cuerpo. Repetime el dato, Ale, ¿cómo era? El 48% considera que lo más importante es la apariencia física y el 29% cree que si tenés un hijo o una persona a tu cargo, de por sí ya estás en la lista negra, digamos. 48%. ¿Alguno se fue rebotado y le hicieron sentir algo de eso? Me pasó. ¿Qué pasó? Me dijeron, che, la camisa la tenés un poquito así no lavada, no planchada, tenés un arito y me dijeron, che, vení otros días, te llamamos después. Nunca solía escuchar nada más. Pero yo creo que también hay empresas y demás que tienen ya, como hablábamos ayer, que tienen que vender y venden por la imagen de la empresa. Creo que también es un poco eso, de que dicen, bueno, yo he trabajado en una empresa de venta de cosméticos y yo estoy clavada en la idea de que yo entré por mi cara. O sea, no entré por otra cosa, yo caí toda arregladita, maquillada en la entrevista y sé que fue por eso, porque después entré y mis compañeras tenían cosas similares a mí, no había ningún problema con los tatuajes ni con otras cosas, pero yo experiencia no tenía, nunca había trabajado en atención al público, nunca nada y de repente de 20 fui yo. Pero qué desalentador, digo, ¿no? Porque esto también, es obvio que un joven que es su primer trabajo no va a tener experiencia y todos ya vamos sabiendo que nos van a pedir experiencia previa. A mí me parece una locura. Último acá. El dato que tira Val me parece una locura porque yo creo que se debería valorar la capacidad que tiene una persona para el trabajo y no cómo se ve. O sea, es importante la imagen de una persona, pero no para tanto. Claro. Ese es el punto, me parece. A mí la verdad que me llama muchísimo la atención esta información que traes Valen y escucharlo en sus testimonios porque en el 2023, donde hemos avanzado en tantas discusiones hacia la igualdad que todavía haya etiquetas a la hora de ir a buscar un trabajo y discriminación, me parece, no sé a vos, Juani, pero preocupante directamente. Pero por supuesto, y acá, Cata, me parece que es cuando entendés esta crisis que atraviesan los jóvenes justamente hoy en día para conseguir empleo. Y escuchamos en este programa a los pibes y a los protagonistas. Esto fue el debate de John Fuss. Este debate sin ataduras es presentado por John Fuss.